Hola, hola mi gente linda de YouTube, buenas tardes, ¿cómo están? En esta tarde tengo aquí una amiga, una suscriptora, Ana Deysi de Campos, ha venido, miren, a enseñarme, amigos, cómo tostar café, miren, café puro, nosotros le dijimos puro, café de pal, no sé cómo ustedes lo conocen en sus países, ¿verdad? Vamos a enseñarles cómo tostamos nuestro café en nuestro lindo Salvador, en el pulgarcito de Américo, amigos, vamos a echarlo. Acá mi amiga va, que es mi suscriptora también y mi vecino, una persona muy querida para todos los del pasaje, especialmente para mí, ¿verdad? Me dice que el café lo tostamos y que no dejamos de moverlo, amigos, porque si no, se nos quema, ¿verdad? Vamos a ir enseñando paso a paso, ¿verdad? Vamos a continuar con el procedimiento, después les enseñamos cómo va a ir, amigos. Vean, amigos, ya en este momento el café ya está agarrando color, miren, ya cambió, ya no está como lo pusimos, ¿verdad? Si ustedes pudieran sentir el olor que despide este café, amigos, esperamos mostrarles, ¿verdad? Hasta que ya vaya, que ya esté tostado también y mostrarles cómo lo vamos a moler en la casa, amigos. Aquí les vamos a enseñar, ¿verdad? Para que ustedes que están por allá también pueden comprar el café y también así lo pueden tostar en casa y lo pueden moler, amigos, ¿verdad? A las personas que les guste el café. Porque les quiero contar que este café hay, a nosotros, las personas que nos hace daño, el otro café de sobre o de bote, este café de palo natural no nos hace daño. Comprobado por mí, amigos, yo no puedo tomar café y este café sí, yo me lo tomo y no me hace daño, amigos. Así es que vamos a continuar mostrándoles cómo va el proceso de nuestro café, amigos. Continuando, amigos, con el video, vean, ya cambió bastante de color y le estamos, ahorita acabamos de bajar el fuego porque no es con fuego fuerte, ¿verdad? Es con la llama bastante bajita para que en verdad nos quede bien, bien tostadito y no se toste tan rápido porque entonces no nos va a quedar igual el sabor, amigos, el café. El color, miren cómo va allá, pero todavía falta, amigos. Falta todavía para que lo, para que esté nuestro café. Este café decía mi abuelita que era grano de oro. No sé por qué las abuelitas hacían que era grano de oro, así hacían ellas, ¿verdad? Es el café de palo, del que hay, amigos, en los solares, ¿verdad? Los que son del campo y nos están viendo. En la finca saben de cuál café les estoy hablando, ¿verdad? Tomar, tomarse, amigos, una tajita de café de este, yo les aseguro, amigos, los va a hacer recordar aquí en los que son de aquí de países de Centroamérica. Amigos, en este momento, miren, ya va a estar el café. Yo creo que ya faltarán unos quizás cinco minutos, vean ahí el cafecito. Lo vamos a poner, amigos, a enfriar un poco, ¿verdad? Para poderlo moler. Luego les mostramos cómo lo vamos a moler, amigos. El cafecito, ¿verdad? Ahí ya está. Bien, en estos momentos ya estuvo nuestro café, vean. Lo vamos a poner a enfriar ahí, ¿verdad? Para que, para molerlo. Lo dejo negro, ¿no se lo vamos a poner que sacar? Sí. Vale, que se enfríe. Que se enfríe para poderlo moler. Bueno, está bien. Sí, rico huele, amigos, el cafecito. Vale, pues. En estos momentos, amigos, el café ya estuvo. Cuando estaba ya frío, yo le hice así, ¿verdad? Así para que le salga una, como escamita que el café trae. Y lo hice así, miren. Como pueden ver, aquí está, miren, amigos, lo que le salió. Esa escamita al café. Ahí pueden ver la escamita que le saqué. Es para que cuando se muela, no, no. Es como una, como cascarilla, amigos, que trae el café. ¿Ven? Se lo sacamos para que nos quede más rico nuestro cafecito. Vamos a pasar a molerlo en estos momentos para que ustedes vean. Dos partes. Dos partes. Dos partes. Vamos a ver cómo queda. No, le falta. ¿Le falta? Sí, un poquito. Está muy enteroso todavía. Vean amigos, aquí miren, ya está el café, vean. Miren amigos, vean que también se puede, miren, tostar y moler en nuestra casita, miren. Para tomarse una deliciosa tacita de café, deliciosa, vean. Vamos a continuar aquí moliéndolo. Ay, amigo, huele rico en la casa de Rosa y Joya ahorita, puro cafecito. Solo faltan las quesadillas, ¿verdad? ¿Quién se apunta con las quesadillas? Ay, rico, huele. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien, en la etapa de ahorita lo voy a levantar. Pues bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!